Muy buenas a todos chicos, vamos a empezar con las noticias del FC Barcelona, porque parece ser que Sergi Roberto tendría un nuevo equipo para la próxima temporada, ya que obviamente no se ha concretado su renovación y parece ser que está más fuera que dentro. Pero antes de seguir, te pido que te suscribas a mi canal, vaya pelos que tengo, que te suscribas a mi canal si quieres que se esté informando de las noticias del FC Barcelona. Sergi Roberto está cada vez más lejos de renovar con el Barça, ya que su contrato acaba el 30 de junio de este mismo año y todo apunta a que su etapa como culé, pues obviamente, habría acabado aquí. Es una pena, porque es un jugador bastante polivalente, es verdad que su rendimiento ha bajado estos últimos años y obviamente es un jugador que es recordado y que pienso yo que ha sido renovado varias veces y lo han hecho importante en el equipo, por el gol que le hizo al PSG en la épica remontada en Champions de ese famoso 6-1, porque fue el jugador que obviamente marcó el gol de la victoria y hizo que el FC Barcelona pase a la siguiente ronda. Y obviamente el jugador, pues, desde ahí ha sido importante, por decirlo así, ha sido nombrado tercer o cuarto capitán, perdón, del Barcelona. Y yo pienso que por ese lado el FC Barcelona se ha equivocado, obviamente le ofrecieron un aumento de sueldo cuando pasó eso. Y la verdad que ahí el FC Barcelona en esos momentos con Bartomeu, pues, lo hizo bastante mal y le ofreció un dinero que a día de hoy no se puede sostener. Es un jugador muy bueno, muy polivalente, fue el sustituto de Dani Alves, porque desde que se fue el jugador brasileño es el que ha jugado de lateral, sabiendo que es un centrocampista. Muy bueno, por lo que el jugador obviamente se habría visto obligado a buscar un nuevo equipo y parece que su destino sería la MLS. Según desvela Toni Juan Martí en el diario Sport, Los Ángeles Galaxy habrían hecho una oferta que ha convencido al jugador. De esta manera, obviamente, el jugador Sergi Roberto pondría fin a su etapa en el Barcelona y en su etapa europea y llegaría al conjunto americano para formar parte del proyecto que busca, obviamente, ganar títulos para Los Ángeles Galaxy. A sus 30 años, que hay que recordar que no es tan mayor, que tiene apenas 30 años, Sergi Roberto ha disputado 316 partidos como jugador azulgrana, en los que ha logrado 12 goles y ha marcado 37 asistencias. Perdón, esta temporada se ha visto bastante complicado y ha jugado muy poco por las lesiones que está teniendo. Yo creo que este es el gran factor, obviamente, que el FC Barcelona está viendo, si lo renueva o no, porque es un jugador que se está rompiendo mucho, es un jugador que ya, visto cómo está jugando estos últimos años, no está a la altura de lo que es el FC Barcelona. Y perdón por decirlo así, porque es un jugador que a mí, a mí personalmente, antes me gustaba, me gustaba. Yo pienso que lo hacía bastante bien de lateral, derecho. De hecho, ¿por qué lo digo? Porque es un jugador que, al ser centrocampista, pues, tiene la mentalidad fría de sacar el balón, pues, tocado, con buen toque y con buena visión. Por eso me gustaba mucho este jugador de lateral, derecho. Y, obviamente, pues, a ver, lento tampoco es, tampoco es que sea una bala corriendo. Pero, desde mi punto de vista, tan mal no lo hizo como hay gente que piensa que es algo que no valía para jugar en esa posición. Yo pienso que para lo que hizo estos años, pues, no lo hizo nada mal, obviamente, quitando estos últimos años. Lamentablemente, este jugador acaba su carrera aquí, por decirlo así, en el FC Barcelona. Y, ojalá, le vaya bien en la MLS y consiga todos los títulos que se juega en el torneo americano. Y, ojalá, pues, obviamente, siga disfrutando del fútbol y haga, pues, que la gente se enamore de su fútbol y, obviamente, de este deporte que es tan bonito. No sé si estás de acuerdo conmigo. No sé si piensas que deberíamos renovar a este jugador para tenerlo, pues, por ejemplo, de comodín. Porque es para lo que tenía el FC Barcelona este jugador, de comodín, porque lo podía jugar de lateral o de centrocampista. Es la virtud que tienen estos jugadores y era, pues, obviamente, pasa lo mismo, como por un ejemplo, como con Nacho, jugador de Real Madrid, que, pues, lo ponen tanto de central como de lateral. Obviamente, es muy distinto ser central que centrocampista, pero es un jugador que a mí me gustaba por su capacidad de toque y de mente fría a la hora de sacar el balón o a la hora de ser presionado por el equipo contrincante. No sé si estás de acuerdo conmigo, déjamelo aquí en los comentarios, dadle un buen like a este vídeo, suscribiros a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo.